Estaba portando un armamento ilegal, cométanos algunos días. Sí, el día de hoy, en horas de las que madrugada, personal policial de la profesoría de Guayay intervino y detuvo a la persona de José Luis Ores Zavala, de 22 años de edad. Este sujeto, en horas de la madrugada, intentó ingresar a una reunión, a una fiesta de promoción de un colegio allá en Guayay. Y es ahí que al intentar ingresar, dos niños le increpan y este sujeto saca su arma de juego y en ese momento los niños inmediatamente se corren hacia el baño. Este sujeto inmediatamente también los siguió al baño y los amenazó por su arma de juego. Inmediatamente tomó conocimiento a la policía y llegó al local y lo detuvo a este sujeto. Este sujeto está implicado en dos delitos, uno por tenencia ilegal de arma de juego y la otra por tentativa de homicidio contra el agravio de dos menores. El sujeto está dedicado a la construcción. Se le está haciendo las primeras investigaciones. Aduce que el arma ese mismo día lo había encontrado en un bar. Cosa que es poco increíble y que la amenaza indica que él estaba mareado. Tenemos conocimiento de este sujeto en constantes fiestas para ir ingresando y haciendo escándalo y vamos a intensificar las investigaciones a fin de que haya más denuncias contra este sujeto. Como verán, este sujeto ha cometido los dos delitos y ha podido inclusive atentar contra la vida de tantos niños que estaban en una fiesta de promoción. ¿Esta fiesta de promoción era de nivel primario y secundario? De nivel secundario, desde el colegio... El colegio Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales. El personal actualmente ha actuado de una manera rápida e inmediata y lo detuvo a este sujeto. Porque con arma ha podido ocasionar muertes y jugarse. ¿Se verificó que tenía balas, municiones? Sí, se intervino con cinco municiones que estaban juntadas. ¿En este tipo de fiestas van mal con toda la familia? Así es, efectivamente también es en ese instante que han reaccionado todos y la policía en el que llegó y lo detuvo este sujeto. ¿El Ministerio Público ya tiene conocimiento con él? Por supuesto, el Ministerio Público ya tiene conocimiento, se están haciendo todas las diligencias. Ya va a ir a pasar su examen médico legal y este sujeto tiene que estar en donde tiene que estar. ¿Ha indicado de dónde sacó el arma? Como le estaba diciendo, este sujeto indica que dice que el arma lo ha encontrado ayer mismo en un local, en una cantina, tirado en el suelo. O sea que es totalmente falsa. ¿Para los niños, estos menores de edad, han quedado bastante asustados? Obviamente, al ver un arma de juego que los había inclusive apuntado a los niños y ha podido ocasionar la muerte. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Lemete a run like in a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!